¿Cuántos son los que me quieren ver cantando? ¿Cuántos son los que están confiando? 11 años Niquillam representando Hoy tirando música pa' que todo el mundo esté brincando Aunque en la trans. de mí extensible comentando Aunque el fiscal el caso siga procesando Como viera yo me estoy levantando A to' los pibis esto si que va pal largo Cantando reggaeton en eso hoy matando Las ventas copias se siguen aumentando Gracias a mi público que siempre está apoyando A Puerto Rico que es la isla de lafia Saquen la pistola Hacen pase en contra polas Que van a ve como mi perra a tu pecho perfora Si corren, ignoran que mis sicarias detonan volantes. Es el que pase de atratando de la charola, sacando de la caca, regando la peste, por Carolina y todo el área este. Ponte bruto y vete en un viaje. Que voy a meterme en tu casa y es pa' tumbarte el voltaje. Tuve el coraje, llegó el salvaje. Lo más semilla es por más que se faje. Saca los cocodrilos, aceita los Chippy Hammer. Que yo soy el culpable, que en tu body yo se cae. Acá, acá. Si dicen que quieren matarme, tan loco muy pillarme. No busquen más. Bajen pa' acá. Que estoy en la disco rankeando con tu gata peleando pa'. Bajen pa' acá. Que aquí es que estamos los que somos. Dale, ya te iba a tu coro que el mío no está. Bajen pa' acá. Que esta noche va a quemar carne todo lo que quieran darme. Bajen pa' acá. Y verás. Van allá de fronte, de bichos de ganta. Con un alicate que te falta cantar. Y trata de intimidarme, poniendo cara de malo pero corazón te falta. Salgo a la calle sin miedo. Hay mucho aguajero que jura ser pistolero. Vos si fueran que tienen más alma que un almero. Pero no tienen corazón de guerrero. Yo si que pimpeo, me voy a fuego sin pero. Sin necesidad de ser santero. Tengo mi banquero, de caro al más certero. Al único que le rezo y le ruego. Y cambio maliantoso, sin venir el gozo. Tengo un contrato jugoso, que hoy ya me gozo. Pa' mujeres soy un oso. La vida yo me gozo. Sin necesidad de ser alabancioso. Si sientes que los labios se te secan. Si sientes que todos los huesos se te trincan. Si sientes que el aire se te va. Y poco a poco la vista se te duele en blanco. Despierta. Que el listo te tiene en la mira. Despierta. Que hay fuego pa' todo el que conspira. Despierta. Que mi corillo no vacila. Y si te duermes te juro que te paso por encima. Yo sigo cantando y representándome. A todos los barrios que siguen apoyándome. Del 94 al 2004, sí. El trono ha sido del listo MC. ¿Quién sabe? Lo que es andar con un acaful. ¿Quién sabe? Lo que es matar con un microphone. ¿Quién sabe? Si lo has vivido es lo que yo he vivido. Y mi experiencia musical me ha dado listo te platico. Llego el basta. Termino tu lata. Ya lo tuyo cansa. En la misma guasa. Ya lo tuyo te apesta. Llego el que te aplasta. Fuimos a tu rata. Oye si no canta. Tus letras pa' no tienen na' de pesa. Tu estilo es whack. Como Bush contra Iraq. No vale na' no te queda na' no metes. Ahora tus letras no dicen na'. Nuevo lo que quise tú lo hiciste ahora de nuevo. Las copias que vendiste las vendí lo primero. Tu estás en mi pasada y nunca he llegado tan lejos. Como yo hice. Pero su arrepentero. El basta. De mi tu lata. Ya lo tuyo cansa. En la misma guasa. De lo tuyo apesta. Llego el que te aplasta. Fuimos a tu rata. Oye si no canta. Llego el basta. De mi tu lata. Ya lo tuyo cansa. En la misma guasa. Ya lo tuyo apesta. Llego el que te aplasta. Fuimos a tu rata. Fuimos a tu rata. Oye si no canta. Pina Records. La conspiración. La conspiración. La conspiración. La conspiración. La conspiración.